¿Se me escucha bien? A ver, lo primero, ¿por qué voy a hablaros de quiralidad? Antes de que penséis que he elegido la palabra más difícil que tenemos nosotros en el laboratorio. Yo soy química y trabajo con moléculas quirales. Y seguro que no soy la única. Seguro que los biólogos bioquímicos también, seguro que tú en el área que trabajas también trabajas con quiralidad. Entonces, quiero que entendáis la importancia que tiene esta propiedad y por eso voy a hablaros de ello. Entonces, lo primero de todos es que os voy a confesar una de mis pasiones, la primera que hablo mucho, y la segunda que lo suelo hacer delante de un espejo. Pero creo que es que no soy la única a la que le gusta mirarse al espejo por las mañanas, ¿verdad? Creo que a todos nos gusta mirarnos por las mañanas al espejo y pensar, joder, qué bien estaría más peinado. O qué bien me quedaría, no sé, un poco más de músculo por aquí, o un poco más, no sé, de altura quizás. Entonces, ¿qué pasaría si esa persona a la que estamos mirando en el espejo tuviera vida propia? ¿Qué pasaría si esa persona tuviera otro trabajo? Por ejemplo, fuera, yo qué sé, bióloga o fuera arqueóloga, como ayer. ¿Qué pasaría si esa persona fuera un nini y no tuviera ninguna actividad? Pues a las moléculas también les gusta mirarse en el espejo. Las moléculas también tienen un compañero de espejo al que le hablan, pero en este caso, en muchos casos, esa otra molécula reflejada en el espejo tiene existencia real. Esa molécula es quiral y se llama enantiómero. Os voy a explicar con un ejemplo, a ver si lo veis, ¿vale? Lo que serían dos moléculas quirales, ¿los veis bien? Son moléculas, son átomos que con el micrófono es algo difícil. En el centro veis un átomo negro, un puntito negro, que sería el átomo de aquí, ¿vale? Ese sería el centro quiral y tiene cuatro sustituyentes diferentes, que son las bolitas de colores, ¿vale? Entonces, una sería reflejo de la otra. Si nos imaginamos que en medio hay un espejo, veis que son imágenes especulares. Ahora, si las queremos superponer, es decir, son iguales estas moléculas, no podemos, o sea, las queremos juntar, ¿vale? No podemos. Esto significa quiralidad. Ya está. Gracias. Esto significa quiralidad. Es la propiedad de dos objetos. Imagen, especular, la una de la otra, pero que no se pueden superponer. Entonces, nosotros también somos quirales. Entonces, he elegido esta imagen, pero podía haber elegido cualquier otra, ¿eh? No penséis mal. He elegido esta imagen precisamente porque me viene muy bien por las manos. Es que yo creo que realmente Donald Trump se estaba pensando eso en ese momento. Si cogéis vosotros vuestras manos, podéis hacerlo, que yo con el micro tengo difícil, ponéis una enfrente de la otra con la palma extendida, veis que una es reflejo de la otra. Ahora, podéis aplaudir con ellas, pero luego, si las intentáis poner palma con cara de no palma, ¿vale? Veis que no se pueden superponer, ¿vale? El dedo pulgar queda para el otro lado contrario. Nuestras manos también son quirales. Y esto es importante. O sea, no es que seamos, qué guay, soy quiral y ya está. Aplaudo de una manera quiral y ya está. No, esto es importante porque la forma que tengan las moléculas, que es de lo que os he venido a hablar, está muy relacionada con la función biológica que tengan. Igual que no podemos ponernos un guante de fútbol, por ejemplo, en la mano derecha, un guante de la mano izquierda en la mano derecha, una molécula quiral tampoco encaja en el receptor de su imagen especular. Imaginemos un receptor biológico, por ejemplo. Todos habéis jugado a esto, seguro que tenéis hijos, conocéis este juguete, ¿no? Un receptor biológico tendría esta forma. Aquí irían las bolitas de colores de la molécula que os he enseñado y tendría que encajar perfectamente. Nosotros tenemos dos moléculas. ¿Lo veis bien? Tenemos dos moléculas y un receptor. Entonces, la molécula mano derecha encaja perfectamente, pero la molécula mano izquierda, como los átomos son los mismos, pero están girados, ya no encaja. Es decir, una tiene actividad y la otra no. Por eso es importante la quiralidad. Os voy a poner algunos ejemplos para que veáis que además la química está presente en nosotros. El primero de ellos es el de la adrenalina o la epinefrina, que es una hormona o un neurotransmisor que sentimos en ocasiones tan frecuentes como cuando sacamos el USB sin seguridad. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa mucho. Otra ocasión sería cuando escalamos, hacemos algún deporte de riesgo, vamos a un examen sin estudiar, lo típico. Esta molécula es una hormona o un neurotransmisor. Os voy a explicar brevemente la diferencia, por si acaso tenéis curiosidad. Y si no tenéis curiosidad también, os la voy a explicar igual. Un neurotransmisor es la molécula que se encarga de la comunicación entre neuronas, de la sinapsis entre ellas. Es decir, que se producen las neuronas y va de una a otra. Pero una hormona puede ir por todo el torrente sarninio y esto es lo que pasa con la adrenalina o la epinefrina. Y esta molécula de aquí, que es esta de aquí, que está dibujada, esta C sería el átomo negro del modelo que os he enseñado antes, es el que es quiral. Tiene los cuatro sustituyentes diferentes, las cuatro bolitas de colores, y en el receptor biológico encaja solo de una manera. O sea, tiene la adrenalina mano derecha y la adrenalina mano izquierda. Pues solo la adrenalina mano derecha encaja perfectamente en el receptor. Entonces, una vez que se mete ahí, ¿qué es lo que nos provoca? Aumento del ritmo cardíaco, que es lo que me pasa a mí cuando empiezo a hablar en público. También contrae los vasos sanguíneos, aumenta las vías respiratorias y nos prepara para una situación de huida, para el miedo. Además, no sé si lo sabíais, pero como curiosidad también, adrenalina o epinefrina en griego, vienen del latín y del griego respectivamente, y significan junto a o sobre los riñones, porque se produce en la glándula suprarrenal. Esto ya como curiosidad también. Otro ejemplo de molécula, muy relacionado con lo que nos va a contar después nuestra compañera, el limoneno. En este caso, no lo producimos nosotros, pues se comen mucho el nombre, se comen mucho la cabeza cuando quieren poner el nombre a una molécula. Limoneno viene de la corteza de los cítricos, adivinad de cuál, lo dejo ahí. Y también tiene molécula mano derecha, que sería la que se llama R, molécula mano izquierda. Y en este caso, ese que estoy señalando, sería el carbono quiral, el centro quiral, la bolita negra del modelo que os he enseñado antes. Entonces, como curiosidad decir, que en nuestra nariz, nuestras narices, en nuestra lengua, tenemos receptores quirales también. De forma que la molécula mano derecha nos da un olor a limón y la molécula mano izquierda es la encargada del olor a pino. Algunos comerciantes se han liado y han hecho ambientadores con olor a pino-limón. Yo creo que han dicho, metemos todo y, por si acaso... ¿Cuántos centros quirales o cuántos carbonos quirales, en caso de que sea el carbono, hacen falta para que una molécula sea activa o no lo sea? Os he enseñado todos ejemplos con un centro solo. Pero fijaos, la quimotripsina, que es una enzima que tenemos en nuestro intestino y es la encargada de degradar las proteínas, es decir, la que hace de tijera para cortar todos los aminoácidos de nuestras proteínas, que luego las células hagan con ellos lo que quieran, tiene 251 centros quirales. O sea, 251 bolitas como esas, que pueden ser cada una de ellas R o S. No sé si hay algún matemático en la sala, por ahí. ¿Qué te he visto, Rafa? Entonces, 251 centros quirales quiere decir, antes teníamos una molécula con un centro quiral, 2 elevado a 1, dos posibilidades de moléculas. Ahora tenemos 251 moléculas, ¿vale? 2 elevado a 151, que viene a ser muchas. Muchas. Yo es que si no tengo calculadora adelante, no lo sé calcular, ¿vale? Un número, vamos a decir, inimaginable de opciones, de posibilidades para esta molécula. Pero la naturaleza es así de inteligente y de curiosa que solo sintetiza, o sea, solo hace una de ellas. Los mamíferos solo tenemos una de todas las opciones de quimotripsina y solamente esa es la que es activa. O sea, si quisiéramos sintetizar y se pudiera en un laboratorio cualquier otra de las opciones, cambiando de las 251 posibilidades un único átomo, esa no funcionaría. Solamente funciona esta, para que veáis lo importante que es. Como es muy importante, los químicos, los farmacéuticos, los biólogos, lo han utilizado para sintetizar medicamentos, porque como la quiralidad está muy relacionada con la función biológica para curar enfermedades, pues esto tiene que servir. Y efectivamente, ¿cómo se dieron cuenta también de esto? Con el ejemplo de la talidomida. No sé si os suena, algunos ya me habéis escuchado bastante hablar de ella. La talidomida fue un medicamento que se recetó para las embarazadas en los años 60 para calmar los vómitos que tenían las embarazadas, que suelen tener las embarazadas. Pero se dieron cuenta que producía efectos teratogénicos, o sea, malformaciones en los fetos, que años después de que las recetaran, los niños nacían con malformaciones. Entonces, se preguntaron por qué. Y descubrieron que la talidomida, que es esta molécula de aquí, realmente no era una sola molécula, sino que eran dos. Molecula a mano derecha y molécula a mano izquierda. Uy, perdonad. Este carbono que estoy señalando aquí, donde pone R o S, es el carbono, o sea, el centro negro que os he enseñado antes. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la molécula talidomida, mano derecha, sí que provocaba el efecto deseado, calmaba los vómitos de la embarazada. Sin embargo, la molécula a mano izquierda provocaba el efecto que no querían. Entonces, ahí había un problema. Y se dieron cuenta de que siempre que hacían un medicamento que tuviera este tipo de moléculas quirales, tenían que hacer una síntesis esteroselectiva. Tenían que separar, o hacer la derecha, la molécula a mano derecha, o hacer la molécula a mano izquierda, o mirar sobre todo si tienen algún efecto, el hecho de tener las dos. Entonces, podemos encontrarnos todo tipo de casos. Y ahora os voy a hablar de algunos de ellos. Decir también que la talidomida se prohibió para este uso, pero que, por ejemplo, se sigue investigando su uso posible en Estados Unidos para tratar el cáncer, que se receta para curar la lepra, que se sigue investigando, o sea, no se ha tirado y ya está. Pero siempre se tiene en cuenta el efecto este de la quiralidad. Nunca se receta a embarazadas, ni a padres que están con mujeres embarazadas o que quieren dejar embarazada a la mujer. Otro ejemplo, a partir ya del caso de la talidomida, sería el ibuprofeno. ¿Quién no ha llegado a casa un día baldado después de trabajar? El ibuprofeno, por desgracia, me acompaña muchísimo. Yo creo que es llegar a casa ibuprofeno, manta y cama. Ibuprofeno, manta y cama. Entonces, este medicamento, que tiene esta fórmula química que veis aquí, de nuevo, no quiero asustaros con la fórmula, simplemente que veáis que este sería el carbono quiral. Solamente es activo en su forma mano izquierda. La forma mano derecha es inactiva, pero no es como en el caso de la talidomida, que provoca efectos que no queremos. No hace nada. Es como el que os he dicho del espejo que es un nini. Ni estudia ni trabaja. Pues el ibuprofeno igual. Y encima tenemos la suerte de que nuestro organismo es capaz de convertir la mano derecha en mano izquierda. Hasta un 60% de las moléculas que son mano derecha las convierte en mano izquierda. Así que lo pueden recetar perfectamente como mezcla de los dos. Mezcla racémica, que se llama. Otro de la familia, el ketoprofeno. También nos sonará. En este caso, tenemos las dos moléculas. Las dos son activas. Es decir, las dos tienen efectos. Serían también efectos antiinflamatorios, pero la mano derecha, la molécula mano derecha, se receta. Bueno, no se receta. Viene ya como aditivo en las pastas de dientes para tratar la periodonitis, la inflamación de las encías, para prevenir, mejor dicho. Y la mano izquierda es lo que se conoce como desketoprofeno. Dex. Quiero que os quedéis con ese prefijo de Dex. Que viene como de dextrógiro, ¿vale? Y es el llamado enantium, que precisamente enantium viene de enantiopuro. ¿Por qué? Porque de los dos enantiómeros tenemos solo uno. Y es un antiinflamatorio no esteroideo, que es, pues, eso, parecido al ibuprofeno. Otro medicamento también que en este caso tiene más de un centro quiral, la penicilina UV. Aquí he puesto a Alexander Fleming, no sé si os suena. Está habiendo una placa Petri infectada de mo. Porque he de decir que Fleming, me gusta decirlo así, pero se hizo famoso por serendipia. Los dos experimentos que le hicieron famoso fueron un poco por suerte. Las lisocimas que descubrió fueron porque estaba tratando en una placa Petri de descubrir un remedio para unas gangrenas, un tipo de gangrena en la época de la guerra y sin querer estornudó. Y resulta que algo que había ahí en la mucosa de su estornudo conseguía matar a las bacterias. Y este segundo, el de la penicilina, fue parecido. Tenía el laboratorio tan desordenado que se llenó de mo. Las placas Petri tenían mo y descubrió que ese mo también mataba a las bacterias, los estafilococos, creo que eran. Entonces, casualidad, que descubrió la penicilina. Así que no sé si hay algún jefe por ahí. No nos mandéis limpiar tanto a ver si descubrimos algo. No sé. Aquí tenéis un gran ejemplo. Entonces, bueno, Fleming descubrió la penicilina G, que es un tipo de penicilina, del hongo penicilinum. Este es otro tipo de penicilina, pero la estructura en este caso tiene tres carbonos quirales, no tiene solo uno, y solo esta es la que se activa. Solo esta existe en la naturaleza. Y en este caso sí que se han sintetizado las otras posibles que, Rafa, son dos elevados a tres, ¿no? Y no tienen ninguna actividad. O sea que, efectivamente, es importante la quiralidad. Entonces, un poco de historia, porque habréis visto en las diapositivas RS, he dicho por ahí un dextro, un levo, dextro de derechas, levo de izquierdas. Fue este señor, también Luis Pasteur, un químico y bacteriólogo francés, que además de ser famoso por descubrir o por inventar la pasteurización, que se utiliza, por ejemplo, en la leche, descubrió que en el ácido tartárico del vino, aquí que sois de vino, en La Rioja, había, no sé si habéis fijado a veces que en el corcho se forman unos cristalitos, según tengo entendido, eso es malo, que se formen, ¿no? Pues esos cristalitos de ácido tartárico que se forman en el vino, él con una lupa y unas pinzas, ¿no es malo que se forme? No, pues sí, no, hay diferencia de... Bueno, pues esos cristalitos que son ácido tartárico, sales de ácido tartárico, con una lupa lo separó y con unas pinzas vio, o sea, con la lupa vio y con las pinzas lo separó que había dos tipos de cristales que tenían una cara del cristal justo espejo, ¿vale? reflejo en el espejo de la otra, es decir, que también eran en antiómeros, claro, él no conocía este fenómeno todavía ni nada, pero lo que hizo fue ver las propiedades ópticas que tenían estos cristales y vio que eran diferentes, es decir, las atravesó con una de luz por alizada y desviaban esa de luz la misma magnitud pero en dirección contrarias, al que desviaba hacia la derecha lo llamó dextro de derechas y al que desviaba hacia la izquierda levo giro, ¿vale? de izquierdas y de ahí viene lo de dextro y levo giro. También usamos la nomenclatura R y S pero no significa que R sean los dextro y L sean los levo para nada, significa ¿cómo era, Emilio? Eso, rectum y sinister que significa básicamente hacia la derecha o hacia la izquierda pero en alemán. Es que en latín gracias, Emilio, en latín y fueron tres químicos también lo que pasa que va por el orden de prioridad de los sustituyentes del átomo de carbono o sea, no tiene nada que ver con el plano de la luz poralizada, ¿vale? Entonces, en ocasiones coincide pero en otras no, en los aminoácidos por ejemplo, en la mayoría coinciden pero por lo general no tiene por qué coincidir. Y ya para terminar os quiero hablar un poco de la homoquiralidad y ahora que se ha puesto tan de moda poner mensajes en autobuses pues yo no iba a ser menos, ¿no? ¿Cómo explicaros la homoquiralidad con una frase? Los aminoácidos son de izquierdas y los azúcares son de derechas que no se engañen, ¿vale? Esto es así. Pero esto solo pasa en las moléculas que forman la vida. Es decir, las moléculas que están presentes en los seres vivos están con el fenómeno de la homoquiralidad. La homoquiralidad significa que todos los aminoácidos presentes en los seres vivos son mano izquierda. Todos los azúcares presentes en los seres vivos son mano derecha. Las cadenas de ADN giran hacia la derecha y esto es la homoquiralidad. ¿Por qué? Pues yo no sé daros la respuesta pero creo que hasta el momento ni yo ni nadie, ¿vale? Hay muchas teorías. Pero sí que puedo deciros que este fenómeno se utiliza, por ejemplo, en historia para datar muestras óseas porque igual que los aminoácidos en las muestras vivas son de izquierdas, según una persona, por ejemplo, un animal se muere, se van convirtiendo en aminoácidos de derechas. No sé por qué. Según avanza la edad. Y entonces, sabiendo cuánto tarda esta reacción en darse, sabiendo cuánto tiempo tarda un aminoácido en volverse de mano izquierda a mano derecha, ¿vale? Puedes saber y sabiendo la cantidad que hay en una muestra de ese aminoácido mano derecha, puedes saber de qué tiempo es esa muestra y esto sirve para datar muestras de cientos de miles de años. Podemos hacernos una pregunta. ¿Existe vida con el ADN al revés que gira hacia la izquierda? ¿Existen extraterrestres con azúcares de izquierdas o con aminoácidos de derechas? También se está investigando. Hay, me parece que son científicos chinos que han creado ya una célula con todo al revés. Lo que no sé es si la célula está muy viva, eso ya no os lo sé decir, ¿vale? Pero la cosa sobre todo están intentando investigar por qué. ¿Por qué todo este fenómeno de la hemocrialidad? Porque, por ejemplo, a mí me parece súper curioso desde luego. Y nada, para terminar, deciros que si alguna vez veis a Samuel L. Jackson, pensar que él también habla con Samuel L. Jackson en el espejo, que es una imagen especular, y que sois Quirale, si lo sabéis, vamos, eso no hay duda. Y nada, si tenéis alguna duda podéis consultar Google, que yo no tengo ningún inconveniente. gracias. 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 Gracias.